Interpretación del campo visual 3. Diagramas numéricos, de grises y estadísticos. La hoja impresa recoge seis diagramas. Vamos a explicar cada uno de ellos. Los dos diagramas mayores, localizados a la derecha de los índices de fiabilidad, son el numérico y el de grises. Diagramas numéricos. Los números representan el umbral de la sensibilidad de la retina en decibelios para cada punto explorado. En las estrategias clásicas, si la sensibilidad de un punto es 5 decibelios mayor o menor de lo esperado, se vuelve a explorar y el valor hallado se representa entre paréntesis. El segundo valor se considera más exacto. Diagramas de grises. Es una extrapolación del diagrama numérico al asignar a cada punto una cuadrícula de tonos grises más o menos intensos según su sensibilidad. Las zonas más sensibles aparecen más claras y las menos sensibles más oscuras. El paso entre símbolos es de 5 decibelios, tal como se indica al final del informe impreso. El diagrama de grises parece uniforme pero en realidad se comprueba menos del 1% del área real. Proporciona una idea inmediata de la localización, tamaño y gravedad de los defectos del campo visual. Es la gráfica que mejor entiende el paciente. Diagramas de desviación total, numéricos y de probabilidades. Los cuatro diagramas siguientes son los de desviación total y modelo con sus respectivos gráficos de probabilidades. Para comprender estos diagramas es imprescindible distinguir entre defectos generalizados y localizados, escotomas. Defectos generalizados. Pueden ser de depresión o elevación. Depresión generalizada. No existe lesión ni de la retina ni de las vías ópticas. Es un artefacto producido la mayoría de veces por cataratas. El objetivo de la campimetría es determinar la sensibilidad de la retina en cada punto. La catarata absorbe parte de la intensidad del estímulo emitido por el campímetro. La retina recibe un estímulo menos intenso del enviado por el aparato y por ello las respuestas del paciente reflejan una colina de visión menor a la real y disminuida de forma uniforme. La sensibilidad de la retina es correcta, pero el campímetro la interpreta mal como si estuviese lesionada. La depresión generalizada puede encubrir un defecto localizado. Elevación generalizada. Es el caso inverso consecuencia de una mala colaboración de un paciente tirador compulsivo que aprieta el pulsador sin existir estímulo luminoso. Defectos localizados. Reflejan una disminución real de la sensibilidad por lesiones en la retina o en las vías ópticas. Por eso es muy importante diferenciar entre ambos. La desviación total incluye tanto la depresión generalizada como la localizada y la desviación modelo solo la localizada. Diagramas de desviación total. El diagrama superior es numérico. Expresa la diferencia en decibelios entre las respuestas del paciente y los valores normales de cada punto obtenidos de personas sanas de su misma edad almacenados en la memoria del campímetro. Si el valor de sensibilidad del punto del paciente es similar a la del grupo, se anota cero, si es menor en negativo y si es superior en positivo. El diagrama inferior es el de símbolo de probabilidades. Es una mezcla de cuadritos grises de diferentes intensidades según la probabilidad de que la desviación total encontrada en cada punto ocurra en menos de 5, 2, 1, 0,5% de la población normal. La desviación media de los puntos totalmente negros ocurre en menos del 0,5% de la población normal, por lo que son altamente sospechosos de ser anormales. Diagramas de desviación modelo o patrón. Es una manipulación de los datos de la desviación total realizada por el sistema estadístico del campímetro para eliminar los defectos generalizados de la sensibilidad y hacer más evidentes los localizados. Para calcular la desviación modelo, se busca el séptimo mejor valor de la desviación total dentro del programa 24-2. Veamos un ejemplo práctico. Ignoramos los tres puntos más próximos a la mancha ciega y la fila externa para valorar un patrón similar al 24-2. En el diagrama de la desviación total, buscamos el séptimo mejor valor. Al ser números negativos, el mejor valor es el 0, segundo el 0, 3 el menos 1, 4 menos 1, 5 menos 1, 6 menos 2, 7 menos 2. El séptimo mejor valor es menos 2. Para llevarlo a 0 sumamos más 2 y hacemos lo mismo con cada punto del campo para obtener la desviación modelo. La desviación modelo tiene también un diagrama de probabilidades que emplea los mismos porcentajes y la misma valoración que la desviación total. Desviación total y modelo. Es muy útil comparar los valores de desviación total y modelo. Si ambos son similares, no existe depresión generalizada. Indica lesión real de la retina, nervio óptico o vías ópticas. Depresión generalizada en desviación total y defecto localizado en desviación modelo. Usualmente, catarata con glaucoma. Depresión generalizada sin defecto localizado. Cataratas, pupila pequeña, defecto de refracción, glaucoma avanzado o neuritis óptica. La desviación modelo es el análisis más valioso de todos los descritos.